no me he podido resistir al cacao bueno es nocilla nocilla nutella de la blanca y después me espera el cheesecake la tarta de queso esta tontería sólo para hacer el vídeo me ha costado 580 casi 6 euros es grande pero muy 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 caro muy caro todo muy claro vamos al espar a por provisiones para mañana para la excursión al lago blé tenía porque os voy a enseñar rápidamente lo que he comprado en el súper resulta que hoy me he gastado 27 euros y pico casi 30 euros me he gastado hoy en un plato de comida pero es que por 36 euros he comprado todo esto y ojo porque no sólo es que he comprado todo esto que esto lo puedo meter en el frigorífico sino que me he gastado muchísimo dinero bueno es que he querido probar zumos que hay de espirulina con zinc he querido probar un complejo vitamínico pero esto es súper barato en vitamina b6 b12 magnesio con limonada o estos marela y coranje no sé qué no sé si es tomate y zanahoria igual tomate y naranja no lo sé no lo sé aguas con sabores a manzana y no sé qué este yogur bueno esto sí lo meteré en el frigorífico me ha gastado el dinero en el batido de proteínas y he comprado como 6 o 7 barras de proteínas que valen carísimas un euro es lo más caro una coca cola rara sin azúcar y como natural de hierba coca cola otra coca cola coca pero con sabor limón para probarla más bueno aceituna incluso plátano he comprado más barritas y todos estos son barritas energéticas que son caras son las más caras bueno pues toda esta compra me ha costado 36 euros con esto he comprado pan he comprado más la bolsa no todo esto 36 euros que es casi casi lo que me ha costado un solo plato de comida en la calle el supermercado hay que decir que el supermercado está súper bien está además ideado tiene una sección al principio en el que hay ensaladas de diferentes tamaños hay muchos preparados muchos smoothies muchos tipos de bebidas con vitaminas y con cosas todo como muy natural han volado los sándwich está todo como preparado para el mochilero para que llegue lo coja y muy muy barato muy muy barato lo que pasa es que yo he comprado muchas cosas y sobre todo muchas gilipolleces de proteínas pero muy muy barata y al parecer incluso hay una tarjeta que te hacen descuento porque había un chaval joven que iba a comprar dos cosas ya ves un poco más y se las pago y dice no es que se me ha olvidado la tarjeta en mi casa me puedes mirar ahí dice no no puedo mirarlo dice me puedes dar tu tarjeta me pregúntame y yo no yo no tengo tarjeta o sea que sale incluso más barato con la tarjeta investigando un poco está prácticamente todo cerrado investigando he encontrado como el pibes de granada pero aquí en liubliania liubliana el babu el babus comida de bangladesh voy a probar no sé si el de psicófono o el clásico pad thai que me han dicho estos chicos de aquí que lo han probado dice que está muy bueno y el mango lassi que al parecer también es una bebida súper refrescante si hay una cola aquí cuando todo lo demás está medio cerrado es por algo estoy aquí en el babu la mejor tienda de todo de toda liubliana the best the best the best the best they take the food food y unos amigos 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 de australia saludos a todos wow babu this is so nice esto está muy bueno muchas gracias thank you very much to all of you elliot and your friends kim and i don't remember the names of your friends gracias a todos los amigos que me encontrado ahora thank you for this little chat i hope you enjoy very much and will be in touch in social media estaremos en contacto de acuerdo venga nos vemos babu gracias lo mejor don't forget your mango lassi adiós